Perseguiré los rastros de este afán Como busca el agua la sed La estela de tu perfume Me atravesó tu suave vendaval Rumbo a tu recuerdo seguí La senda de tu perfume Telecom de tu perfume No hay soledad Que aguante el envío El impulso antiguo y sutil Del eco de tu perfume Perseguiré Perseguiré La senda de tu perfume Me atravesó tu suave vendaval Rumbo a tu recuerdo seguí La senda de tu perfume La senda de tu perfume No hay soledad Que aguante el envío El impulso antiguo y sutil Del eco de tu perfume Del eco de tu perfume Regresarás La senda de tu perfume La senda de tu perfume Perseguiré Perseguiré los rastros de este afán Vení Vení La senda de tu perfume Perseguiré los rastros de este perfume